Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sería un niño del pargata, un sombrero de cogollo y el calzón arrematado. Sería un niño del pargata, un sombrero de cogollo y el calzón arrematado. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano.